Pero por eso busqué a quien ayudarle, ayude a quien, ayude, no, busqué a quien ayudarle en la cocina ¿Quién me va a necesitar ayuda? Que vaya solo, nadie No, pero, o sea, solo y bien atareado, en la cocina, nadie Si, ahorita más tranquilo, más tranquilo Sigan preparando sus cosas, pero sigan corriendo Ok, ya con más calma Vamos a hacer una mesa aquí al centro y ahí vamos a poner todas las especias Ahí está una de las mayas y esa pasa Ahí tenés a tu chambelán A la chiquita Ajá, que la pongan ahí Que la pongan para poner las especias Esta a su servicio ¿Quién va a querer? A las mujeres especialmente, dicen ¿Quién va a querer? Si, ya hagan la fila aquí menos, a mí Hagan la fila y nadie No, no, tú no, ahí está bien Tú eres de mi, tú eres de chuga Es que él respeta, va al hermano ¿Usted? Porque es de las primeras Ya lo he curtido voy a hacer y quiere que me ponga en la fila Nano, ahí me ayuda, te voy a llamar primero Bueno, entonces, no, ya en serio Si necesitamos bolsas de regalo o algo Aquí Nano cobra un dólar por el banano Ya llevo una de pez, trato de Alejandra Pero por ando no las mucho Sí, sí, un dólar ¿Qué? ¿Tres dólares te ibas? Cama, yo por lo menos sí pensé antes y las fui a comprar, casi me dejaba en multiplaza, pero las compré Ya, así que ya las tengo listas Si necesitan algún preparativo todavía que les falte Alguien Por ejemplo, los camarones para el ratón ¿Cuántas mil dólares te dices? No, no me dicen nada A ver, ¿cómo vas a ver el hombre? ¿Maja, pues? ¿No puedo preguntar cuánto? ¿Por qué? Calcula vos con cuánto va, con cuánto quedas, con cuánto saliste ¿Tienes para eso? Yo, 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 que como una, sus seis libras Solo cola, cola ¿Y lo voy a traer cola así? No, muchas, porque vale como cuánto No, como seis No, en el super hay unas bolsitas de pura No, no, es muy demasiado caro En el super todo es caro Doce dicen Doce la cola de camarón Vale, entonces Entonces van a hacer Unas cinco libras de camarón Cinco, cuatro Cinco quizás ¿Le traigo la cola blanca? Solo una camarón o pollo también Ah, por eso lo van a usar todos ellos ¿Cuál? No creo que yo No, hay bastante Hay bastante Cubitos la ves y dicen ¿Cuántos cubitos? Ah Yo necesito cubitos Cubitos Pero eso no lo dices No lo dices Yo te lo voy a traer Ya casi Ah, sí Este, vale, entonces Los camarones Cuatro de ellos trae Las bolsas de regalo que le han encargado Pero le voy a traer cola Cola, cola Pero mediana Tampoco chiquita Tampoco así Mediana Ni tan grande Ni tan pequeña Ni tan grande Ni tan pequeña Ah No, bueno Diego Hagan el amor Y no la guerra Escuela Hacía nada Nosotros hace ratito Como locos Si necesitan algo No, no lo puede traer todavía Ajá El amor Que los animadinos Caja Este que pez Como ven en es aquí Vamos a pasarle Que es una de todas las opresuletas Oye, está bien Exacto Ajá Ahí estaban La salvación que le di Ok, ok, ok Ya empezó Dios Mira, ahorita me tengo Estos si es que si tiene que ayudar va bastante a donde vamos? necesito grabar porque hay gente que es nada que le ponga si demasiado va a saber por que necesito hablar con la cámara necesito andar supervisando y ayudándole a todos los de la cocina para que no hagan un desastre un desastre cabal necesito estar allá abajo en la oficina porque tengo que hacer unos sobres también para todos ustedes necesito estar supervisando a la mona por lo que está haciendo a mi por el curtido necesito andar allá afuera viendo también de todo, tiene que hacerse tiene que hacerse unos 5 ya se que pensamiento necesita usted ahorita en este momento mire cama usted no quisiera ahorita tener una máquina y así que saque el clon de usted yo se el pensamiento de cama cual? el se quiere clonar ahorita unos 5 que solo tuviera una máquina y le hiciera y sacaran más camas yo nunca he sido un dirigente pero un líder nunca he sido yo entonces yo voy a pedir la oportunidad a don Johnny para que me vayan a llevar a decir pero es que es mentira vamos, venite, vení, vení yo voy a ser líder ajá, ahorita no pero no creo ajá, explíqueme yo quiero saber eso ahorita quiero saber eso ya sé que le dije yo hacer un chile bien rico ajá, bien rico contanos Pati que hizo chile le dije pati hace un chilito y le mandé la receta lo ha hecho como 2-3 veces ajá y le quedó bien no no la única vez que le quedó bien fue la primera cuando fuimos a comer allá ajá, sí pero llevaba mucho aceite creo entonces después le dije vaya Pati vos vas como te quedó rico le dije yo le dio la misión otra vez se vino me dice lo voy a hacer de temprano sí le digo porque esté más conservadito más rico chivo vengo en la mañana vayas tú me dice ajá, tan rápido todo crudo sin nada horrible ni sabor pati de verdad y esto es lo que voy a hacer de verdad Pati se le decía porque sí ajá se molestó siempre me dice pati cuando dice que hago las cosas bien y entonces me preocupes empezar a mí verdad con la regañada y desde temprano y el resultado final ponga el número uno por favor ok 1 2 3 wow se ve bien lo voy a echar en un bote presentable mueva, mueva, mueva sí, prueba prueba, prueba 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 vayala en la casa de primero sí déjame comete chino vaya se mira más zanahoria no está rico déle sin miedo déle sí, está rico a ver todo, todo comételo espérate, espérate espérate y lo que me espera de la noche comételo comételo a mí me está quemando es que está rico porque a mí me ha gustado es que el curtido es de más chile que otras cosas sí o no así es está un poquito caliente está rico no, hombre cama está rico la verdad que sí aprueba aprueba no aprueba yo no sabo de chistín ¿qué frase dijiste? vaya, está bueno don Jackie yo quiero cebolla está bueno por favor ya me ya comienzo la salsa donde el agüita está aquí y ahora hasta esta agüita mira aquí todavía le puedo dar un poquito más ¿qué te parece? Patricia no si está bien porque si no se le va a matar el chile no acordate que está caliente pero es que si así es el punto de la zanahoria así es el punto de la zanahoria don Johnny no, pero si está rica no, porque si le doy más se va a aguardar así está buena como ha quedado yo no, la agüita está de hecho eso le iba a decir es un tronador, ¿verdad? está rica eso le iba a decir yo así tronador bueno, es que así como se va a dejar reposar todo el día creo que va a agarrar se va a cocer se va a curtir más mira Jerry mira Jerry tomando agua allá está tomando agua yo hasta sudando estoy perdido a tomar agua vaya, pruebemelo por favor y me dice cómo quedó pruebe, pruebe, pruebe pruebe me va a decir que no, que en la zanahoria es ese sabor así de fácil es que se hace el curtido que viene así se hace el curtido y tanto que lo compramos o sea que no necesita tanta ciencia no, no necesita nada es un curtido que uno lo compra en lata y es bien rico ¿y cómo es que usted lo dio? me pareció ayer en los ríos cuando lo sabe es que a él le gusta ver bastante la receta ahí le mandé una a ella y me mandé otra para mí es que él en un restaurante trabajaba yo yo no estaba bueno, sí, pero no la de cocinar ¿qué es la mamá? 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 ajá, es que yo siempre me he preguntado eso cama ¿qué es la mamá? ¿y usted cómo es que sabe así? ¿o le gusta la cocina? es que vaya, mira es que vaya, mira le gusta comer también, también es que mire la comida china tengo una idea más o menos porque yo trabajé en un restaurante chino pero trabajó de mesero era un restaurante de comida rápida se llama Payway no, lo que pasa ahí es que tienen todo preparado y a la hora que piden, por ejemplo, un arroz agarran esto, esto, esto es la receta lo echan al wok porque es así como el que yo tenía pero así redondo, grande con un fuego intenso ahí lleva fuego pero fuego, fuego, fuego y esa es la cocina china tiene que ser rapidísima por eso los cocineros son rapidísimos ya tienen como ajá, sí, eso veo yo entonces yo miraba eso y nunca me interesó o sea, sí me interesó pero como mi trabajo no era ese entonces a la cocina como que no dejaban que no llegara a meterse solo cuando le daba chance porque el restaurante la idea la idea del restaurante era que la gente podía ver como cocinaba entonces estaba así como el bar cama sabe igual a qué a vehemia vehemia creo que se llama que está aquí en San Salvador donde los chefs te cocinan no, pero eso es diferente porque eso llega sí, sí esa es vehemia vehemia a ver como llaman el pajo se llamaba el pajo no, es bien bonito se llamaba corredor de comida food runner ¿y usted qué hacía ahí? o tipo mesero va, que va, llegaba la gente ajá estaba digamos que esta es la caja esta es la caja esta es la cocina aquí, aquí a este lado el depósito de la caja ajá, ya estuvo yo voy a poner agua para la mesa entonces llegaba yo como cliente voy a querer un arroz chino para chivo y pasaba y la clienta pasaba y estaba sogrando entonces como yo pasaba aquí a sentarme si a mí me interesaba como estaba cocinando yo me podía quedar aquí para la vecina ah, así obviamente había una cosa después de un bar algo que lo dividía como que estaba en la casa de la picha aquella cosa y entonces yo me quedaba viendo había una silla de acá donde yo me sentaba y lo miraba y podía comer aquí viendo como cocinaba entonces el espectáculo ahí es que el cocinero cuando le echa aceite a la cacerola eso es lo que le gusta a la gente le llama bastante la atención es cierto o hasta eso porque con una mano tienen la cacerola y con la otra están guineando hasta el estilo que agarran es cierto la cámara esté pendiente cuando yo esté cocinando porque voy a hacer eso mientras él estaba cocinando yo como mesero estaba esperando que él pusiera los platos acá entonces yo me quedaba viendo ellos como cocinaban que le echaban y todo entonces así como más o menos aprendí eso y la comida italiana las pastas por ejemplo yo trabajé en una panaria italiana entonces también también miraban más o menos como la preparación y todo y lo demás la preparación